Puedes suscribirte a mi canal de las siguientes maneras Haz clic en el botón suscribirte y estarás suscrito rápidamente a mi canal Selecciona la campana para que Youtube te notifique mis contenidos más recientes y no te pierdas ninguno Recuerda, puedes recomendarme contenido que deseas que esté en mi canal Y seguimos la programación habitual xd 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 Hey fanáticos gameers, ¿cómo están? Soy RabbitKiller Y ahora les traigo un super tutorial para aquellos que quieran, así como yo Grabar la pantalla de Zoom, U3DS XT Este hackeada, o sea, ya tenga un constant firmware Y quieran compartir, pues ya luego, sus streaming con, que se yo, en Facebook o en otro tipo de sitio Y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a ver, ¿qué vamos a necesitar para capturar nuestra pantalla de nuestro U3DS? Primero, lo primero La U3DS debe tener un constant firmware, como les acabo de decir Ya sea RXTool, ya sea MNAN o sea el más nuevo Y para mí el mejor, el ARM9 Loderhack Si ustedes no lo han hecho, si tienen su consola La U3DS en versión máxima 11.2 y 0.35 Por ejemplo, váyanse rápido al canal de Yacara, Colombia Porque tiene un video sumamente fácil para poder piratearla Y sin necesidad de brick, sin necesidad de hardmod, sin necesidad de, ¿cómo se llama? De comprar juegos, eh, juegos, eh, originales de la eShop O un juego original en cassette o en cartucho, no sé cómo le quieran llamar Es súper fácil Creo que explica mejor que yo Pues bien, entonces, ya que ustedes tengan la U3DS No importa si es la norma o la XL Las U3DS todavía no funcionan Esperemos que, eh, en una, en un futuro si ya se pueda Y, este, ya que es la que tenemos, ya, eh, pirateada Vamos a ocupar, eh, ciertas cosas Por ejemplo, para poder, eh, mandar la streaming Lo más adecuado, para, lo que yo le voy a decir Lo más adecuado Sería una laptop que tenga, pues, la antena Wi-Fi, obviamente Que pueda recibir y compartir internet O sea, recibir internet y compartir a la vez Se pueden hacer por el CMD O sea, la pantalla, pantalla de comandos O la ventana de comandos Se puede hacer un hotspot Eh, con solamente dos líneas Pero, tienes que seguir configurando Muchas cosas más Yo le voy a dejar, acá Este problema que se llama Hostot of hotspot Que este, lo que hace es Vamos a ver si, ahí está Que es lo que hace Pues, crear un SID O sea, como tipo, eh Utiliza tu antena como un router Eh, genera un SID Una password Y te puedes conectar Ya tienes internet Eh, puedes editar y todo Eso, pues, no se lo puedo decir Bueno, aquí también Eh, eh Esto no lo comenté En un video que hice anteriormente Que es como para probar Eh, la velocidad de tu internet Bastante chiquísimo para mí Eh, también se los voy a dejar Eh, todos estos archivos Se los voy a dejar en la descripción Así que Si ustedes quieren saber más de este programa Pues, yo tengo un video ahí Solamente lo buscan Eh, en mi lista de videos Y, pues, ahí van a encontrar Cómo funciona todo este bonito programa Fácil, gratis Y, eh Sin nada de publicidad Ahora bien Este archivo que se llama BootNTRSelector Que casi no se ve Ahí está Eh, ustedes lo van a tener que instalar En Zoom como tipo una aplicación Con la cual ustedes van a activar Una versión De NTR Eh, viewer Que sería El, el, como se llama El debugger Que queda en la New 3DS Eh, este programa Se actualiza solo Si hay una nueva actualización Busca por internet Por eso es que necesitan internet En cierta manera Va a buscar, eh En internet una actualización Y pues se la va a instalar Y, pues Eh, eso, pues Son mejoras para la aplicación Así que Luego vamos a ocupar A, eh Un programa en la computadora Que, eh Como dicen Intersecte La recepción de información De la pantalla De nuestro New 3DS Que en este caso Será el GitKat 1.6.1 Este otro programa También se actualiza Cada vez que tú Lo inicias Lo ejecutas Busca por internet Y si Encuentra una nueva actualización Les va a aparecer Como una ventanita Por acá Así Como de un programa desconocido Que se está Descargando Y luego te va a decir Que se acaba de descargar Y te va a aparecer Un Otro Otro programa Así tal cual Como este No necesitas nada De instalar Solamente ejecutar Y puede por ahora El último Y así Se va actualizando Y pues Bastante bueno Porque no necesitamos A ir a tantas páginas A buscar Solamente Dejamos que los programas Con internet Se actualicen solo Incluso este también Se actualiza Se van por acá Traen drivers Y pueden actualizar Buscar actualizaciones Y pues para que Se funcione Conexiones De otros dispositivos Porque si tienen Algún problema Con Algo Otro dispositivo En este caso Con Nintendo New 3DS Funciona Perfecto Ahorita Lo tengo aquí Conectado Le voy a poner Un nombre Para que ustedes Se fijen Nintendo New 3DS Lo voy a poner New 3DS Ahí está Le damos aquí En el botoncito Guardar Y ahí está Necesitamos Este IP Para poder activar O sea Para poder Hacer Como dice La conexión Sería La 192.168.202.2 Aquí Pues ya vamos A ver Vamos a grabar Acá Vamos a ver Es que está Ahí ya está Vamos a grabar Perdón Es que Me está saliendo Un gallo Ano todavía enfermo Fíjense Vamos a grabar Ahí ya está Estamos grabando Vamos a ver Que en esta parte Por ejemplo Yo ya tengo Configurada O sea Ustedes se van Por ejemplo Acá En lo que es La Como le dicen En la tuerca Ustedes se van Por ejemplo A configuración Van a conexión A internet Se van a nueva Conexión Por ejemplo Aquí está la mía Pero yo puedo Hacerle ejemplo Manual Buscar punto de acceso Luego Espera un momento Que busque Todas las conexiones Posibles Que hayan Cerca Y vean Ahí está Lactual Así como lo tengo En el sit Hostotopop Hotspot Y pues Otro montón De conexiones Cercanas Que algún día La voy a Hackear Bueno Entonces Yo les recomiendo Que siempre Dejen solo esta Es porque Si ustedes tienen La de la wifi Por aparte Al veces Toma la de la wifi Como prioridad Y no le toma Esta No sé por qué Pero así me ha pasado Y me ha tocado Que estar Estar Quitando O sea Borrando Bueno pues No sé No sé Ustedes De verdad Sus prioridades Serán Las que Decidan Esto Así que vamos A volver De nuevo Disculpen Verdad La La baja Calidad Y es que no Tengo Un celular Un Galaxy Porque son Bastante caros Por acá Vamos a entrar Al FDI Ahí está Y vamos a ver Vamos a Constatar Porque no siempre Así que Ustedes Por ejemplo En la SD Se van Aca En la SD Ya los que Lo hayan Copiado En su SD Donde tienen Su juego Por ejemplo Aquí está El Boot NTR Selector Vean Si ustedes Se fijan Yo tengo Si ustedes Buscan Este Este Boot NTR Ustedes Lo van a Encontrar Que tienen Que instalar El APK El APK El Silla Perdón Y pues Y se Pasan Esta A la A lo que Es A la A la Raíz De la SD Que es Un NTR Punto Bien Pero Esto No lo van A necesitar Solamente Instalan La Aplicación Y esta Aplicación Vamos A darle A Para Instalar A Y empieza A instalar Esta Aplicación La descarga Porque necesita Internet Ok La primera vez Necesita Internet Va a instalar Y va a copiar Ese archivo En la raíz Y pues No va a tener Ningún Problema Bueno Entonces Ustedes Que ya Tengan Acá Por ejemplo Ay perdonen Aquí Algo cerca Está Aquí está Ahí está Vamos a Abrirla Y La primera Les va a pedir Aquí Unas opciones O sea Configuraciones Por default Le damos Acá El 3.4 Y vean Ya rápido Ya se conectó O sea Ya está Ya está esperando Presionamos Ch Y después X Y ahí está Nos aparece Todas las configuraciones Vamos a darle Enable Debugger Dice que ya está Vamos a Ahí está Y ya deberíamos Tener todo listo Acá Ok Entonces ya que Tengamos todo listo Le voy a hacer Le voy a dar Una Vamos a Presionar acá Le voy a dar Una Un tip Acuérdense De este Power Y que adentro Tienen Reboot Y Power Off O sea Apagar Y reiniciar Tenga en cuenta Esas opciones Porque más adelante Les voy a explicar Unas pequeñas Algunos inconvenientes Porque todavía Están Unas Y otras Ardementas En previo O sea Que no Todavía están Del todo Como dicen Pulidas Así que Vamos a dejar Aquí La SD Por acá Vamos a Terminar la grabación Y ahora Nos vamos a centrar En lo que es La computadora En la computadora Ya que tengamos Conexión O sea Ya tengamos Conectada Nuestra New 3DS Ya tengamos Este programa Que esté dando El hotspot Ustedes lo pueden hacer Si tienen Una de escritorio Y tienen conectado Por ejemplo Una Un cable de red Y tienen allá Su router Por allá Lo pueden hacer Desde el router O sea Solamente Ustedes se tienen Que fijar En la IP Que tenga La Nintendo 3DS O sea Que esté conectada Entonces Como ustedes se fijaron Yo me voy Por ejemplo Al FBI Y busco Network install O sea En las opciones Cuando abro solamente A abrir El FBI installer Me voy Hasta abajo Donde dice Network install Y ahí veo La IP Que tengo O la que me está dando El router En este caso Acá ustedes pueden ver Que aquí Me da también La IP Pero Yo he visto Que Al veces Esta IP La maneja Y allá En la New 3DS Se cambia Entonces Es más adecuado Irla a buscar En la New 3DS Para no tener Ningún problema Así que Ya Estos dos Ya los tenemos Y nos faltaría Abrir El Kitkat 1.6.1 Donde está El NTR Viewer Vamos a Dar doble clic Si Se carga Vean Parece que Hay una actualización Parece que La 1.6.3.0 Esta La 1.6.1 Entonces En este momento La está descargando Esto es lo bueno Para este programa Ustedes no tienen Que Descargar Capetas Archivos DDL Incluso He visto Que te da Mejor Mejor Como es Tasa De FPS O Frames Por segundo No sé Como le llaman Eso Que otros Por ejemplo NTR Viewer Que yo lo tengo Por acá Vean Este NTR Viewer Si ustedes Lo abren Ustedes tienen La configuración Como siempre Pero Este es mejor Porque es una sola Aplicación Y este Se encarga De hacer Todo Así que Aquí dice Que ya Actualizado Y podemos Eliminar Este Por ejemplo Ay perdonen Vamos a eliminar Este Porque ya hay Una actualización Y si volviéramos A ejecutar Este Se va a volver A ejecutar Lo que es Comienza En este La búsqueda Por internet Y va a volver A descargar Este archivo Así que No lo vamos A poder Entrar Así que Ya tenemos Este Que es una actualización O sea Esta actualización Que tiene Ayer La Como dice La La descargué Y parece Que hoy Ya hay Una actualización O sea Eso es bueno Porque se está Actualizando Todos los archivos Es súper bueno Que tengamos Esta aplicación Porque se le está Dando bastante Prioridad Bueno Y vean Este tiene Una configuración Bastante Chivísima Vean Ya me reconoció Lo que es La IP Que sería En este caso La de New3DS Permítame Aquí está New3DS 202.2 Verdad Exactamente Vean Vamos a ver Aquí tenemos Tutoriales Los cuales Nos manda A lo que es Este Al internet A la página Oficial Que está En GBA Temps Donde te da Tutoriales Para cada una Esta cosa El linkback Es como Traer ciertos Archivos O configuraciones Vean En nuestro En nuestros Documentos Aquí arriba Vamos a ver Esta opción Esta Esta opción No sé No sé Que es Esta es Como tipo Manda Odiseo Me imagino Que esto Como parece Los toques Pero Esto No lo he probado Aquí te dice Que hay que hacer Pero No nos interesa Vemos Que aquí Hay Una Extracción De un De un Silla Y Pues No sé Realmente Tampoco Lo que sí Nos va a interesar Es esto Las configuraciones Primero Lo primero Esto es Autoconectar O Como dicen On launch O sea Que cuando nosotros Iniciamos De una sola vez Se conecte Esta opción Es el escalado De las pantallas Por ejemplo A mi me gusta Siempre Para los gameplay Ponerle dos A esta Y ponerle una O puedes ponerle También 1.5 Pero Vamos a dejar 1.5 La vamos a poner Yo creo que no hay Ningún problema Y como queremos Por ejemplo Las pantallas Si las queremos Vertical Escribimos 1 Y 0 Si las queremos Horizontal Normalmente a mi me gusta Vertical Ya van a ver Que Yo creo que Por lo espaciado Que tiene la pantalla Superior Es mejor vertical Porque agarra Más espacio Y la pequeña Casi en los juegos De New 3DS O de 3DS No tiene tanta importancia A menos Que son configuraciones No tiene tanta importancia Verdad Lo que se ve abajo Es poco Realmente Son ciertos juegos La calidad Vean La calidad Es bastante importante Aquí nos deja 90% Podemos dejarle 100% Pero vamos a perder Frames por segundo O FPS Normalmente Esta es una calidad Aceptable Entre Como dice El rendimiento Y calidad Algo así Si ustedes Le quieren poner Más bajo Pues está bien Ponganle más bajo Pero la imagen Se va a ver Bastante fea Este Show NTR Viewer Consol Es ver Como si es una pantalla De consola La pantalla negra Todos los comandos Que se van generando O sea Que va generando Generando el programa Para que funcione Y también te da Como dicen Este Como que le llaman Ahí está Este va dando Como dicen Este reporte De como van las cosas Prioridad de factor Prioridad de factor Quiere decir Bueno Ya las vamos a explicar Cualidad de servicio O sea La cualidad de servicio O el valor O sea Cuanta Cuanta Prioridad le va a dar Al servicio De transcomunicación Puede ser Que tú estés Utilizando Internet Para descargar O para subir Cosas así Entonces Esta es la calidad Como dice La prioridad Que le va a dar Ahora ven Screen priority 1 Para la pantalla de arriba Y 0 Para la pantalla de abajo Si ustedes Dejan Por ejemplo La 1 Que es la normal Que me lo trae acá Va a tener más frames La pantalla de arriba Que la de abajo La de abajo Se le va a ver Por unos 5 10 tal vez Frames por segundo Y se va a ver Como un poco Robótica Si ustedes quieren Ahora bien Ahora bien Viene este punto Prioridad factor Este prioridad factor Es cuánta prioridad O sea La prioridad De entre 1 a 5 Cuánta se le va a dar A la pantalla Que tenga Este valor En este caso Como tenemos La prioridad De la pantalla De arriba La pantalla De arriba Siempre va a tener Toda la calidad Posible Pero la de abajo No Pero si ustedes Quieren que Las dos tengan La misma prioridad Le vamos a poner Solamente 1 Si con esto Estamos haciendo De que la prioridad No valga nada Y las dos Corran por ejemplo A 30 FPS Por ejemplo Si le ponemos Por ejemplo 2 Puede ser Que la pantalla De abajo Ya corra Como unos 25-20 Si le ponemos 3 Ya será Entre 20-15 Frames por segundo Ponemos 4 Por ejemplo Puede ser Que esté Entre 15-10 Frames por segundo Y si le ponemos 5 Ya solamente Va a estar Entre 5-10 Si de lo menos Va a 5-10 FPS por segundo Por ejemplo O FPS No sé Pues algo así Ustedes pueden Hacer la prueba Pero Es el otro punto Que les quería decir Si se acuerdan De las opciones Que nos daba El NTR Selector Viewer Selector Algo así Se llama Esta Esta Mierda Ustedes ven Que cuando Por ejemplo Ustedes Dicen Voy a conectar Voy a configurar Y vamos a ver Que chivo Pero Cuando ustedes Caminan acá Y vuelvan a conectar Van a ver Que tienen la misma O sea Siempre les está enviando Las mismas prioridades O las mismas Configuración Que tenían Aunque ustedes La tengan Ya configurada O sea Ya le hayan Cambiado datos Lo que ustedes Tienen que hacer En ese momento Para ver los cambios Cada vez que ustedes Manejen Más que todo Sería De aquí Para abajo No Creo que Sería solamente La calidad Y esto Creo que Solamente esto Van a tener Por ejemplo Van a tener Que reiniciar Lo que es La La Nutri TS Cada vez Solamente Para hacer pruebas Con esto Y con esto Y con esto Supongo yo Estos dos Que esto Vienen siendo La misma Vaina Entonces Si ustedes Aquí la cambian Y no Reinician Su Nutri TS Y luego De Iniciarla No activan Por ejemplo El NTR Selector Entonces No va a Ningún cambio Parece que Se va a Quedar Aquí Directa Pero Ya vamos A ver Vamos a ver Vamos a empezar Ya Ya tenemos Configurado Como les digo Perdonen Donde está Aquí está Vean Le vamos a Poner Uno Para que Las dos Tengan La misma Calidad Vamos a Conectar Ahí está Y van a Ver unos Parpadeos En la pantalla Del Nutri TS Y vean Ya tenemos Grabando Nuestra pantalla Nos podemos Fijar Acá arriba Que tenemos Por ejemplo Una Taza de Frames De 38.27 O sea Que está Bastante bien En ocasiones Vamos a Tener Si por ejemplo Acerca un poco La Nutri TS Al veces Vamos a ver Que puede Subir hasta 40 Pero en este momento Pues vean Tienen la misma Prioridad Ahora ven Que pasa Ya vamos a hacer La prueba Vamos a ver Vamos a hacer La prueba Acá Vamos a hacer Esto Por ejemplo Vamos a Vamos a ver La prioridad Vamos a ver Primero la prioridad Vamos a ver Vamos a entrar Acá Vamos a conectar No No tiene la misma Prioridad Vean No cambia nada Lo que ustedes Tienen que hacer Es por ejemplo Yo creo que No se desconectan Si presiono esto Ahí está Nos vamos a Power Y tendremos Que reiniciar Lo que es El servicio Porque no lo podemos Eliminar O sea No lo podemos No lo podemos Este Desactivar Volver a activar Por el momento No se puede Tenemos que reiniciar O apagar Entonces Ya todos estos valores Que nosotros habíamos hecho Cambios acá Por ejemplo Cualidad Y todo eso Se va a estar Se va a estar perdiendo O sea Se va a actualizar Y se va a ver Y por el momento Pues no No funciona O sea La primera vez Que hacemos esto Pero Ya estamos Grabando Ahora bien Les voy a decir Otra de las De los puntos Muy importantes No tenemos audio No se escucha audio ¿Verdad? Pero Es que Esta aplicación Solamente Por el momento Solamente Manda lo que es La imagen Tenemos que grabar Por separado Lo que es La El audio Ustedes pueden hacerlo Por ejemplo Con esto Te lo voy a dejar Ay perdonen Vamos a ver Vamos a ver Si se ve Ahí está Tenemos que estar Un cable de estos Ustedes se fijan Un cable de estos Que tengan los dos Tenga las dos espiras Machas O sea Los jacks De 3.5 milimetros Conectan ustedes Por ejemplo Acá A su ¿Cómo es llamada? A su A su A su Neutral DS La otra punta Se la llevan Y la conectan Acá Vamos a ver Yo no lo puedo Porque tengo Tengo el micrófono Con el que estoy grabando Así que no se puede O sea que Ustedes Deberían de Como dicen Primero Grabar Lo que es El gameplay Y luego Pues ustedes ¿Cómo se llama? Vamos a quitar Y después Tienen que grabar La voz O sea que No lo pueden hacer Las dos cosas Juntas Es uno de los Grandes problemas A menos que ustedes Por ejemplo En una computadora Escritorio Tengan Por ejemplo Un micrófono Y entrada de sonido Ahí si pueden hacerlo O sea que son Tres entradas Que trae Una Una desktop Una Una computadora Escritorio O sea Tienen colores Rosadito Verdecito Y azulito Azulito Es para entrar Al sonido Ahí pueden conectar Tienen por parte Lo que es La conexión Del micrófono Y pues pueden Hacer todo De una sola vez Normalmente Yo no Es el problema El único problema Que he visto Para las computadoras Así como Lactops Que solamente Tienen dos Pues bien Entonces No sé Espero que No los haya aburrido Pero era necesario Explicar todo esto Así que Yo espero Que le saquen provecho A estos programitas Que son Súpermente Fáciles Y que se actualizan Sin ningún problema O sea si yo Por ejemplo Veo acá Vean Yo entro A lo que es Este Aquí Vean Chequearon una actualización Pero parece que no hay nada Aquí nos manda un error Porque ya está Ya La depuración Ya está Activada Se está mandando Información Entonces Vamos atrás Ay que desgracia Parece que Se va a reiniciar Hay unos problemas Por ejemplo Les voy a dar Uno de los problemas Que he visto Es que si ustedes Por ejemplo Cambian Vamos a ver Si Ahora se desactivó Si ustedes Cambian Por ejemplo De juego A veces Se les queda Como dicen Trabado Se les queda Trabado El juego Vamos a ver Si ahora Se puede conectar Ahí está Ahí está Ya se puede Volver a conectar Eh Como se llama A veces hay unos juegos Que por ejemplo Tú estás jugando uno Grabas Y quieres grabar otro A veces Se te va a quedar Directo Y va a estar En la pantalla De New 3DS Cargando Y nunca carga Entonces hay que apagar La fuerza O sea Tener presionado El botón Por unos 15 segundos Y pues Luego Pues volver a intentar Y yo les voy a hacer Un ejemplo Acá Vamos a ver No van a tener audio Verdad Porque como les digo Estoy grabando Y si pongo Pues el audio Un gran ruidaje Así que Eso les voy a mostrar Ahorita Imagen Vamos a ver Este es El Monster Hunter Y por qué Se los pongo Porque Yo he visto Bastantes comentarios De que Necesitaba Bastantes Vamos a ver Bastante rápido Espero que Continuar Ahí está Esta ya la tengo Adelantada Y esta vamos a probar Vamos a cargar Ahí ya está Lo que es la New 3DS Se comporta bien No hay ningún problema Realmente Si ustedes se han fijado En las configuraciones En los requerimientos La New 3DS Tiene 800 MHz Y Squad Core O sea Son 4 núcleos En el caso En el caso De la 3DS Normal O 3DS Solamente Tiene 268 Creo Algo así 268 MHz Y es dual Entonces Por eso Dicen que no se puede Porque no tiene Bastante procesamiento La RAM La RAM Creo que es otra Es otra cosa Creo que La RAM Creo que Tiene como Unos 500 Algo así No sé 500 MB Pero como ustedes Saben Es una pequeña consola Y la otra Tiene menos Creo que Tiene 64 128 Algo así Bueno Aquí vamos a ver Aquí estamos jugando Estamos juegando Y corre Bueno En la New 3DS Corren 60 FPS O sea Es súper buena Y no se te traba nada Y pues En lo que es En esta review Ustedes ven que está A 34 De 4 Pero no pasa De 30 Entonces Es una Una cantidad Una cantidad De frames Aceptables Vamos a ver Que tengo que hacer Que mierda Que mierda Que mierda Deja de joder Viejo Vale Acá Por ejemplo Yo creo que Hay que ver Para arriba Algo así O no Para abajo O no Para arriba Ahí está Y vean Esto No es No es Como se llama Una imagen Como se llama Un video Sino que esto Es como una toma Hecha en 3D Y vean Que calidad O sea Que no se te va A trabar Y corre Súper bien Vean Es que animal Monstruosa Monstruosa No sé Como es que Con unos O sea Con pocas capacidades Estas consolas Pueden correr Esto gráfico Si a duras penas Mi máquina Corre el blender Pues vengas A ver Y pues O sea No para qué Vamos a Bueno Vamos a Alargar esto Creo que Con esto Ya estamos Más que Más que Como le dicen Convencido Verdad De que Funciona muy bien Elementar Reviewer Y no te va A Ralentizar El juego Y pues En el caso Del envío Pues Estoy viendo Que las actualizaciones Están mejorando Un poco Ay a la mierda 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 Bueno Lo vamos a quitar Acá Así que Chicos Estas son las Aplicaciones Que yo les traigo Son bastante fáciles De poder configurar Yo me he extendido Porque hablo demasiado Y pero Como dicen No hay pérdida O sea Es bastante sencillo Así que Yo se los voy a dejar En la descripción Ustedes los descargan Y pues Lo vamos a dejar acá Así que Chicos Suscríbanse Manito arriba De este video Si les gustó Compártanlo Y pues Nos vamos a ver En un nuevo Video Tutorial O gameplay Así que Radio Triller Los saludo Cuídense Chicos Hasta pronto